Doctor, si usted ve que yo me caigo de costado para cualquiera de los dos costados, siga usted. No, no solamente en la columna, de acá a las seis. Si ve que tumbo, no me siento muy bien. Pero porque estoy congestionado, me pega mucho el ventilador a la noche. Hoy en día decís esas cosas en plena subida de casos de COVID, ¿viste? Como que te da con un huevo volacón. No, pero ya vengo así, congestionado. Después me siento bien, no estoy muy mal. Perfecto. Tengo mucho calor, hace mucho calor, ¿eh? Tenemos casi 31 grados afuera. Yo te contaba, ¿viste? Recién cuando llegué, pedalear de Vicente López, llegaba como medio, que casi me caigo a camón. ¿De Vicente López? Yo lo hacía en un taxi a usted, doctor. No, no. No en auto propio, taxi, siempre taxi. ¿Sabes que no me tomo taxi? No, claro, hace bien en tomarse taxi. No, no me tomo. No hacerlo, digo, por eso, son carísimos. Claro, me parecen demasiado. Y aparte subió el método alternativo del taxi. Sí. ¿No? El huerto y demás. No es más barato, ¿eh? Ya es imposible. Siempre hay tarifas de alta demanda. ¿Pero cuándo subió? Porque antes había una diferencia, no te digo notable, pero una diferencia marcada de unos mangos entre las líneas alternativas para tomarse algo que no sea un taxi y el taxi. Ahora están cada vez más pegados. Depende mucho de la hora. Hay veces que hasta te es más barato tomarte un taxi. Un taxi, ¿no? En Capital. En Capital, sí. Los taxis de provincia son un mundo aparte, ¿eh? No, no, no. Yo eso no me subo. Yo creo que no hay más caro que un taxi de provincia. En serio, ¿eh? Hay. Pero, ¿en provincia no es remis? No, te digo, sí, es el remo. O sea, obvio que hay taxis y remises. Históricamente es el remo. Entonces, pero como que la gente toma remis. Sí, lo que pasa es que el taxi está solamente en las estaciones. Ponerles, vos vas a Morón, bajás de la estación, ahí tenés los taxis. Vas a Ramos, bajás de la estación, ahí solamente tenés los taxis. Después es raro que vos estés viviendo a 25 cuadras de la estación y pidas un taxi. Pedís un remo, que todavía las remiserías subsisten como pueden, porque, bueno, ya tenemos, por lo menos conozco tres alternativas. Sí, sí, de aplicaciones. De aplicaciones para viajar. Pero no, en las estaciones sí, siempre hay, pero son taxis que ya saben que no van a levantar pasajeros. Y vos los ves y están tirados en el asiento, cagados de calor, durmiendo. Y en el mejor de los casos. No, y en el mejor de los casos. Si no están con los choferes que vimos la semana pasada. Pero son carísimos, en serio, los taxis de provincia, no, pídense cualquier otra cosa. Perdón, si hay un taxi de provincia que me está escuchando ahora, yo cuido el bolsillo de la gente. Hasta el día que me vaya de acá, no queda mucho, siempre con el bolsillo de la gente, claro que sí. El alcalde del pueblo, carajo. Claro que sí, por eso me voy con el mismo dinero, quizás menos, con el que entré. Nunca de más. Vamos a hablar de política hoy, Dani. Oh, a lo mío, vamos a lo mío. Vamos a hablar de política. Una semana donde siempre tiramos mierda a los políticos acá en esta columna, ¿no? Siempre vemos cositas que no les andan bien a otros lados. Se lo han ganado. Por ejemplo, fíjate cómo está siendo en este momento la campaña de vacunación en Rusia. Ponelo. ¿Cómo están los rusos con el tema COVID? El líquido de la inyección ni siquiera les pasó el algodoncito por el brazo. Otros así políticos de otros lugares, el cheque Tapia que pudo ascender a su equipo finalmente. Sí, finalmente. A Barracas después de que no cobró en penales, no cobró a Usai. Siga, 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 siga. Y los hinchas de River criticaban que Tapia le da a Boca la copa, le da a Barracas, pero a River no. Parece que en las entregas de premios de River nunca estuvo Tapia. No, igual, perdón, pero nosotros tendríamos que haber jugado una copa con alguien, con algo en frente y no tenemos rival. Para la... Porque habíamos ganado una durante pandemia y después se suspendió el segundo semestre y no hicimos como la de River con Colón. Y pero ahora supuestamente... Nos quedó un rival libre ahí vacío. Supuestamente se debería venir la copa contra River. No, ahora Boca juega con River, sí. Claro. Va a jugar, todavía no hay fecha para eso. Igual, el fútbol argentino es una belleza. Ah, sí. En primera división ahora van a quedar 28 equipos, sin descensos. Por las dudas. Y en la... Y viene el VAR. Segunda categoría, 38 equipos. Es decir, entre la primera categoría y la segunda categoría van a quedar 65 equipos. Por las dudas. Es un montón. Todos quieren ser la primera. No, pero antes 65 eran 3 categorías, ahora son 2. Y está bien. No, está mal. 38 partidos, es una locura. Bueno, así estamos, qué sé yo. Felicidades Barracas Central, saludos. Y fíjate cómo está el secretario general de la asociación de Guam. No sé si viste, hubo una conferencia con Infantino que está haciendo lobby en todos lados para que voten el mundial cada dos años. Cada dos años, sí. Ah, no puede más. Y el sujeto de Guam dijo, esto es un embolo, Infantino. ¿Vos querés cada dos años? Y qué sé yo, no sé. O sea, siento como que pierde mística y la opción de Infantino es como para sumar más gente a todo el consumo instantáneo del fútbol y que no te olvides. ¿Pero no se te hace muy largo esperar cuatro años para el otro mundial? Se hace muy largo. Es muy largo. Es largo. Yo no sé qué votar, ¿eh? Si tuviera que votar, es verdad lo que dice el doctor. Para mí ya es demasiado que cada dos años pierde mística, eso está clarísimo. Pero por otro lado, cuatro años y encima cuando quedás afuera en octavos es mucho tiempo. Y si no clasificás, ¿y si no clasificás? No, son ocho años. Claro, ojalá que Uruguay pueda pasar, si no se embole. Es un montón. Bueno, y acá nos vamos a un político que sí se lo merece, sí se merece darle un ok. Vamos a hablar en Madagascar. ¿Qué está pasando en Madagascar? Y acá quiero... No lo sabe nadie qué está pasando en Madagascar. Exactamente. Exactamente. Es Madagascar, me gusta, ¿eh? Es Madagascar. Una buena noticia, Dani. Buena noticia. ¿Para el mundo? Para Madagascar, para el mundo. Bien. Vamos a hablar de Serge Geyer. Es el ministro de la policía de Madagascar. Un señor que tiene 57 años. Bien. Que viajaba en un helicóptero, así como está el dron en este momento. Y el helicóptero dijo, yo no quiero volar más, yo me voy a ir al mar. Se la pegó contra el mar el helicóptero. Y Serge, el ministro de la policía, después de nadar, durante 12 horas... ¿Cómo nadar 12 horas? Llegó a la costa vivito y coleando. No, eso es mentira. Para mí es una historia que se arman ellos para que después digas, qué grosso el chabón, 12 horas nadando. 12 horas nadó. Se cayó un avión, se cayó el helicóptero, cosa que si hubiese pasado en una provincia argentina, todos mandarían mensajes de no digas esas cosas al aire. Y lo que pasa, dicen que volvió nadando. ¿Cómo volvió nadando? ¿Vos sos el alcalde ahora de Madagascar? Muy bien, te felicito, miente de la policía que sobreviviste. ¿Por qué me caigo en helicóptero? Yo digo, viva Zeppelin, o así me hundo al instante. ¿No te da la sensación de que hay algo detrás? Sí, claro, es raro. No hay información. Hay algo detrás. Aparte, el helicóptero iba a sobrevolar una zona donde había encallado un barco, donde murieron aproximadamente 60 personas. Hay 20 que siguen desaparecidas. Y justo sobrevolando eso, se cae el helicóptero. ¿Pero para qué es donde...? ¿Cuál es el punto donde vos sospechas? ¿Que estaban haciendo otra cosa? ¿Que es mentira que nadó...? Mirá cómo llega el secretario de la policía. Ahí lo que dice, sigo vivo. No, mirá las manos. Están blancas las manos. Blanca, blanca, blanca. Igual yo después de nadar 12 horas, lo que menos quiero al lado mío es una palangara para agua. No quiero ver agua nunca más. No paro de hablar. 12 horas nadando, Juanelo. Aparte, ¿se cae uno o se cayó el helicóptero? Fíjate, llévame bárbara, ya está. Y chabón, 12 horas nadando. ¿No te da sospechas después de haber visto tanto documental? Y sí, claro. Igual, a ver, analicemos. ¿Hasta dónde puede ser real? ¿Cuántas horas hizo la plancha de las 12? Seis horas de plancha, más, ¿no? Más datos. Supuestamente se cae el helicóptero y él agarra un asiento que usa como flota-flota. ¿El asiento flotaba? Bueno. Qué raro todo. El resto de la crew. Sí. Para abajo. Sobrevivió uno. Además de él. Además de él. Y los otros están desaparecidos hasta ahora, pero bueno. O sea, perdón, dos nadaron 12 horas. Él y el conocido. El otro lo fueron a rescatar. Este, unos pesqueros lo encontraron en la playa pidiendo ayuda. Supuestamente. Qué raro todo, ¿eh? Qué raro todo. Pero voy a decir que lo tumbaron a este. Lo fueron a tumbar. Bueno. Yo te dije que este es ministro de la policía. Sí, de la policía, sí. Desde agosto. Era nuevito. Ah, era nuevo. Era nuevo, nuevo. Sí, acá hay algo raro. Hay algo raro. Hay algo que... Hay algo raro que pasa en Madagascar. Supuestamente nadó desde las 7 y 30 de la noche hasta las 7 y 30 de la mañana. Lo encontraron ya, como te dije, unos pescadores. Dijeron que está pidiendo ayuda. Lo subieron. Después le hicieron todo un evento. Cuando llegó, ya estaba más recuperado. Lo llevaron al hospital. Seguían en camilla. Fíjate cómo lo recibe toda la gente. Se estrelló frente a la costa noreste de la gran isla de África. Lo iban rescatando los... No, está bien, está hecho conche. Sí, sí. 57 años aparte, Dani. No, pero debe estar preparado físicamente. 57 años. 30 años de policía tenía este sujeto. Supuestamente tenía buen estado físico. Pero no se puede mover. Y bueno, 12 horas nadando. No, no, 12 horas nadando es un montón. Para mí hizo la plancha 5. No hizo 12 horas ni en pedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son 12 horas. Es un montón. No, bueno, pero por ahí hizo la plancha. Yo no hay nada que pueda hacer 12 horas. Salvo dormir, ponele. Y ya cuando dormí 12 horas. Todo lo demás, no hay nada que pueda llegar que me dure 12 horas. No pudo haber hecho la plancha 8 horas. Flotó, flotó, flotó. Y en un momento dijo, bueno, ahora sí. Aparte, interesante. Fíjate cómo está. O fíjate cómo lo vimos en otro video. Intacto. No, averiguado. No le faltaba ningún brazo. Pero si estuvo nadando y no se lo comió un tiburón, tiene que tener todos los miembros del cuerpo. ¿Cómo se cae un helicóptero al mar? Sí, eso es dudoso. Para mí es una puesta en escena para hacerlo quedar como un héroe. Y puede ser. Mirá la que hizo, ¿viste? Por ahí se le estaba terminando el periodo y el mandato y dijo, necesito una noticia fuerte. Y dijo, claro. Y dijo, claro. Tengo que levantar con algo. Igual por lo que se ve, no sé si estarían las condiciones necesarias para que él lo atiendan como él requiere. Digo yo, tiene una palangana roja al lado y dos enojotas atrás. Debería estar, digamos. Y una reposera. Y una reposera, con un poco más de infraestructura. Bueno, igual, la infraestructura de Madagascar es un helicóptero que supuestamente lo agarró un vientito y ¡plaf! Se fue para abajo. Puede ser, no me meto con eso. Para abajo. Rarísimo. Acá, obviamente, la noticia recorre en todos los lugares como que héroe, porque la verdad se llama la atención. Ahora, nadie se pregunta... ¿Cómo se cayó el helicóptero? ¿Cómo se cayó el helicóptero? Supuestamente lo agarró un vientito al helicóptero. No, igual se puede caer. ¿Un helicóptero? ¿Malagascar? ¿Tanto? No sé cómo. ¿Malagascar? No, está bien, no es Huiza, ¿eh? No sé cómo está. Es Madagascar, por ahí. Es como que digas Argentina, a eso voy, ¿eh? Bueno, ok. Tendría flojito de papel. Capaz que estaba medio flojo de papeles el helicóptero. Sí, puede ser. Bueno, 12 horas nadando. Así que, Dani, preparate si te vas a tomar un helicóptero y alguien te iría a hacer la cama. No, no, yo helicóptero no, ¿eh? ¿Cómo le hicieron a la cama a este sujeto? Yo tendría miedo, ¿eh? Yo tendría miedo. No hay ningún tipo de imagen de nada, claro, porque estaba solo. Si quedó solo, hay que ver el chacir que iba con él. Digo, ahí está la papa. Ahí hay un testigo. Ahí, claramente, hay uno más que sobrevivió que hay que buscarlo. Hay que ver si sigue sobreviviendo y si no la quedó. Ese es el que va a decir todo, claro. Ese es el tema. Pero lo quiero en mi equipo de policía, ¿eh? ¿Sabés qué? A ese señor quiero, ¿eh? Y sí, no, 12 horas. Y si en algún momento tenés algún problema de prensa, te tira abajo de un avión y sobrevive. No, y aparte el respeto que infunde después a su subordinado. Entra por la puerta así. ¿Sabés qué? Así entra por la puerta. Entra abraceando. Mirá el respeto que te ganan. Eran un maldazo antes de que entre. Ese que está ahí, los padres le dicen a los nenes. Estuvo 12 horas nadando. 12 horas nadando. 12 horas nadando. Y le haces así en la foto. Un crack, lo quiero en mi equipo, ¿eh? Rarísimo Madagascar. Nadie nunca analiza lo que pasó en Madagascar. Bueno, pasa en esta cosa. Y de acá nos vamos a Australia. Ya una ciudad, ya nos metemos más en la civilización que nos tiene más acostumbrados. Esta época de globalización, redes sociales y bla, 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 bla. Uy, qué lindo eso, ¿eh? Y poco poblada la playa, me gusta. Esto es Melbourne. Este en particular, sí, sí, hermoso. La verdad me encantaría conocer Melbourne. Bueno, y acá vamos a conocer a una influencer mediática. Una chica participante de un reality show. Stephanie Mato se llama la chica. Estuvo en el reality 90 Days Fiancé. No sé cómo sería acá, la verdad que no hubo un equivalente acá argentino. Solo en Australia, digo, en reality. Sí, una chica muy conocida en Australia. Obviamente a través de las redes sociales, cualquier chico, baila, sigue si quiere. Clarísimo. Una noticia que ya quedó un poquito vieja porque fue de la semana pasada, pero a mí me encantó y no la pudimos sumar. Fijate esta muchacha en esta nueva etapa de emprendedurismo de personas. Páginas donde, por ejemplo, ya tenemos hasta, por ejemplo, Florencia Peña, en páginas en donde uno puede pagar un extra para seguir y tener acceso a cierto contenido exclusivo. Erótico. Erótico o no. Cierto contenido más exclusivo que te da como una sensación falsa de cercanía. Porque erótico o no es una cosa. Ella sin ropa en su cama, en un gimnasio, donde sea, o ella regándote un malvón. Contenido exclusivo son dos cosas distintas. Hoy en día, si le hablas a cualquier chica que hace cosas, se pone desnuda, le decís, che, te pago ya, mandame una foto regando un malvón, lo va a hacer, le chupa tres huevos. No, está bien, pero quería saber, como es una persona conocida, digo, si lo hizo, porque tenía entendido que eran fotos... Es, sí, sí. ...medidas especiales. Son fotos medias especiales, sí, sí, sí. Pero vamos a hablar de algo más especial, porque la chica hizo un estudio de mercado. Dijo, a lo largo de los años, recibió mensajes de hombres y mujeres que quieren, por ejemplo, sostenes gastados, la ropa interior, agua en la que se bañó. Ella. Ella. Y ella dijo, y bueno, vamos a ofrecerle lo que quiere la gente. Y se ve que uno de los pedidos que tenía era, querían oler sus flatulencias. Querían oler sus flatulencias. Le querían oler las flatulencias. Lo cual, a ver, salvo que uno esté a tres centímetros de un trasero, es muy difícil. Bueno, te digo, eso no se puede enfrascar. Ah, pero ahí es donde entra el emprendedurismo, Dani. Pero para mí no se puede, por la cuestión química, no se puede enfrascar. Ah, Stephanie, mostrame un poquito de Stephanie, así le ponemos una cara a Stephanie. Acá Stephanie ya está contando en entrevistas cómo hace para poner en marcha todo su mecanismo de producción. No sé dónde va a terminar esto. No hay mucha ciencia de terminar. No, 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 pero quiero saber, ella lo vende. El TikTok, en un TikTok explicó todo más claro. ¿Cómo es un día de una persona que vende pedos en un frasco? El frasquito que vimos antes eran los frasquitos que a vos te llegan si pagás los 992 dólares que cuesta cada frasquito de pedos. Acá la chica lo que dice es, bueno, día a día me preparo. ¿Cómo me preparo? Bueno, como frijoles, un muffin de proteínas, huevos duros, batidos de proteínas, yogur en el desayuno. Espero que pase el tiempo, se prepara todo en la panza y cuando estamos a momento abrimos el frasquito y lo llenamos. Perdón, estoy... La cara, la cara, por favor. No, no, estoy... Estoy en tuvefacto. ¿Vende un pedo en un frasco? Exactamente. ¿Y hay gente que paga casi mil dólares? Casi mil dólares. ¿En una semana cuánta plata pudo haber hecho en una semana? Depende de la cantidad de frijoles que haya comido. 50 mil dólares. ¿En serio? Ya actualmente ella dice que juntó 100 mil dólares de vender pedos en frasco. Bueno, venimos de un rapero asesinado en Los Ángeles. Dice que el mundo está en un estado caótico que evidentemente no tiene solución. Pero aparte... A ver, perdón. Sí. Yo lo compro. Exactamente. Estoy así esperando que me llegue, ¿no? Que me llegue el frasco. Estoy en la puerta de casa. Lo saco. Sí. Ya está. O sea, se evapora... Pero es la experiencia. Y después me queda el frasco. Después sí quiero guardar monedas. Qué sé si yo, meterle faso o algo, pero... Lo que compras ahí es la experiencia para mí. O sea, estás pagando un frasco mil dólares. Un frasco estás pagando. Eso es lo que estás pagando. El contenido. Pero eso no se sostiene. Para mí no se sostiene. Fijate el TikTok número dos. Vamos a ver cómo lo hace la chica esta. Yo laburo todos los días. Me acuesto a las tres y media de la mañana. ¿Por qué vos pensás? La tira pedos esto solamente lo meten en un frasco. No. Le pone un pétalo de flor también adentro del frasco. Pero eso es un error. Y porque están luchando dos aromas ahí. Sí, pero ella dice que así huele mejor. Es un día a día de la chica. La piba acá no tiene nada que ver. No, la piba. Te lo digo como un tanguero, la piba. La piba no tiene nada que ver. Es una genia. La piba es una genia. El tema son los boludos que pagan mil dólares por esta ridiculez total. Son aproximadamente 198 mil 400 pesos por frasquito. Estoy estupefacto, perdón, doctor. No puedo salir de mi asombro. Tengo un Dani con poca reacción. No, es que yo... Ayúdame, ¿verdad? Digo, hay cosas insólitas. Un día trajiste acá uno que vendía una escultura invisible. Sí. Hasta ahí la creí. Me pareció una pelotudez. No tu noticia, sino lo que el tipo hacía. La gente que le compraba una escultura que no existía. Sí, era un lugar cuadrado en el piso. Decía, ahí está, vos no la ves. Te la vendo. Me pareció raro. Dije, bueno, está bien. Si entre dos boludos, o un vivo y un boludo, hay una especie de connivencia, estoy de acuerdo. Esto me parece, no una estafa. Porque si vos no lo compras, la piba no te está estafando. ¿Hay testimonios en un libro de gente que escribe comentarios? Yo lo recibí, qué rico olor, me sirvió para rendir un final. ¿Hay comentarios? Sí, comprando. Yo calculo, no vi comentarios negativos que digan la estafa de tal persona. Hay videos de reviews. Qué raro. Hay videos de reviews, pero no son muy interesantes. No, está bien. Es como el chico, te muestro el frasquito, es como otro youtuber, como yo me hago un video en YouTube, te muestro el frasquito que compré. Ahora, yo si tuviera la chance de hacerlo, y yo elijo quién. Y yo no le quiero comprar a esta. ¿Cómo elijo quién? ¿A quién le comprarías? Yo uno del chibolote compro, por ejemplo. Un frasquito, más barato, ¿no? Claro, capaz que lo que hay que hacer es una plataforma de pedos en frasquitos, así como el de saludos, y contratamos. Tenemos a Dani Jiménez, tenemos a Gigoló, le preguntamos a Malaspina, capaz que se copa, y cada uno entra a la web y encuentra el frasquito de pedos que más le sirve. Yo tengo una pregunta, pero por ahí es demasiado escatológica. No, tratemos de llevarla, por favor, porque está el doctor acá y es un factor díscolo siempre. Llegámosla por un buen camino. Voy a tratar de ser lo más elegante posible. ¿Viene el frasquito? No, no, la parte más práctica de cómo hace para meterlo en el frasco y cerrar el frasco rápido. Y dispara a quemarropa, amigo. No, lo pone atrás, claro, metracheta. Es tipo, claro, ¿cómo cierra el frasco? ¿Cómo cómo cierra el frasco? ¿Cómo cómo cierra el frasco? ¿Trac, plum? Y es un movimiento rápido. No, pero es un movimiento rápido. No, te pensás que es muy rápido. Es como el de la mandíbula de Omar Cantoni. Es así, es un segundo. Tic, ni, 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 ya está, cerró. A parte, ponelo 900 dólares el frasco. ¿Vos no prepararías? No, tengo toda una técnica. Claro, una máquina para que me fabrique. ¿No ensayaste un bar de frasco? A parte, a mí me encanta. Es muy simple. No vas a tardar mucho. Está el frasco atrás. No, no, la imagen no me hacía en la cabeza. No, la imagen no es tan tremenda. Te cuenta la imagen de la chica haciéndolo y no te cuenta que la compra, que es... No, que es nifa el frasco recién abierto. Eso es peor, ¿eh? Eso para mí es mucho peor. Eso es mucho peor. Igual me gustan los frasquitos, están bien presentados. Los frasquitos están bien presentados. Sí, están bien presentados. Viste, la chica también se prepara. No es cualquier cosa esto. Ahora, no es muy poca cosa con... Perdona a ella y su familia. Ella. ¿Cómo? Y porque si me da... Y dame uno de Rihanna. Y claro, dame uno de Adel. ¿Esta pibe no se le ocurrió? No, ya sé que no se le ocurrió, pero... Pero es como si una... O sea, la verdad no quiero tirar nombres de famosas argentinas, pero hay un montón de famosas argentinas que son famosas en Argentina. No, ya sé. Está bien. ¿Esta chica? No, no, está bien, está bien. Entiendo. Veamos el Instagram de la chica. O sea, porque hay algo acá que me encanta. Tiene 278 mil seguidores. Ahí tenés... Bien, una bocha. Una bocha. Y le compraron esto a 100 mil personas y está perfecto. Pero está vendiendo. Hacele zoom a las historias destacadas. Donde ahí tenés una destacada donde te explica todo lo de los peos en los jarritos. Y está haciendo NFTs también. ¿Te acordás de los NFTs? Sí, claro. Está haciendo NFTs de los frasquitos con peo también. Se pierde una esta piba. Igual, a ver. No se pierde una. Estoy tratando de ser lo más sutil posible también. Trataré de ser elegante. Yo elegiría qué. Porque no es lo mismo que se come un frijol a que coma lechón. Son dos cosas distintas. Y sí, claro. No es lo mismo. ¿Diferentes precios? Y no, y sí. No es lo mismo un bar de cualquiera. Es un varietal. Dame otro varietal. Es como un Pinot y un Malbec. Y bueno, es otra cosa. Un blem. Un blem después de Navidad. Un blem después de la cena de Navidad quiero. Interesante. Sí, claro. Es un gran negocio para ella. No sé cuánto va a durar en este entretenimiento, mundo del espectáculo, en esta industria. Pero bueno, son noticias suyas, doctor. Perfecto. Así funciona el mundo. Y así como dicen los NFTs. Que la chica esta vende. ¿Se puede entrar en las historias? Tengo miedo igual. No sé qué va a haber. Pero las NFTs de los... No, igual veo que tiene todo muy cuidado, la verdad. Hablando bien de ella, dentro de todo la lleva de manera elegante. No es que es escatológica para mostrarlo. No, es una profesional. La verdad. Dentro de todo es cuidadito. Ella se la ve bien. Hizo estas ofertas así de Black Friday, de los jarritos. No, evidentemente ahora se dedica a esto. Sí, olvidate. Por lo que veo no se dedica a otra cosa. Y así como está vendiendo NFT, Dani, quiero terminar con un último NFT. A vos que te gustan todos esos detalles de que se va a plata en alguna subasta, en algo. Vendieron el NFT en Francia del primer SMS enviado. ¿En serio? El primer SMS enviado, que fue una historia de un empleado de Vodafone, que se lo mandó al jefe, o que era uno de los capos de Vodafone, que tenía un ladrillo así gigante, y a través de la compu le escribió Feliz Navidad. Merry Christmas. ¿Ese es el primero? Es el primer SMS enviado en 1992, el 3 de diciembre. ¡Ese me gampa! ¿Cuánta plata? ¿Cuánta? Y viendo el estado ridículo en el cual está el mundo... Sabiendo que un pedo cuesta mil dólares, ¿no? Está bien, pero... Un índice para medirlo. Pero esto tiene un peso histórico distinto, ¿eh? Tiene un peso histórico, puede ser. 30 mil dólares. 30 mil, ok. ¿Cuál va a decir 50? 50. 120 mil dólares. ¿120 mil? Y 4 millones de pesos. Aparte lo curioso que la imagen que vemos ahí es que en Francia no se pueden vender cosas intangibles. Entonces, para concretar la venta, lo que vendieron fue una imagen así medio 3D del primer SMS. Recordemos, cuando vos compras un NFT, lo que compras es tipo un certificado virtual de que es propiedad tuya. Es tuyo, sí. Es un certificado virtual, o sea, no es nada más que eso, es completamente intangible y abstracto como un papelito virtual a través de la cadena esta, la misma de las criptomonedas, que dice que, bueno, esto pertenece a Danny Jiménez. Y así se fue el primer NFT del primer SMS a un canadiense que no quiso decir el nombre. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿o nos estamos quedando afuera en serio de negocios muy importantes porque somos muy boludos? Claramente. ¿O estamos viviendo en otra era de la boludez muy grande? Yo me siento un pelotudo. No lo sé, ¿eh? Yo me siento un pelotudo todos los días que veo estas noticias y digo, ¿qué? ¿Cómo no estoy vendiendo pedos? Igual, en serio, pagar 120 mil dólares por eso, ¿no es medio una pelotudez? Digo, ¿no estamos ya muy confundidos con las cosas? Es que es un mercado muy nuevo, muy raro y está mezclado con que no sabés si te estás comprando algo que realmente tiene valor, porque, repetimos, es muy nuevo, y ahí también quien piensa que es pura especulación, de que, bueno, capaz que esto sube de valor. De hecho, ahora, dentro de poco, si no me acuerdo, o en estos días, va a salir un informe en Estados Unidos, no me acuerdo si el ente modernidad de Estados Unidos, que va a hacer un análisis sobre el Bitcoin, por ejemplo, para ver si se comporta igual que cualquier activo financiero especulativo, o si tiene realmente un valor como el oro. Y eso va a afectar también el valor del Bitcoin, lo que lo hace especulativo, pero bueno, así todo, es como son todas cosas muy nuevas. Bueno, por ejemplo. Y así como hay gente que no entiende, hay gente que se está llenando de dita. El fin de semana pasado se hizo la subasta de cosas de Maradona. Sí. Que fue medio... La tuvieron que alargar porque hay gente que ni siquiera compró el seguro y el lavado. No, nadie compró los autos, nadie compró las casas, la gente compraba gorritas, camisetas. Claro, claro. Ok, pero está bien, ¿todo eso se hacía en Bitcoin? Bitcoin. Bueno, esto también se fue a través de Criptonea. O sea, la moneda, claro, que se aceptaba para la subasta de cosas, un montón de cosas de Maradona, era solamente en Bitcoin. Y por ejemplo, si vos querías una de las casas, ponete el departamento de Mar del Plata. Maradona estuvo muy poco tiempo. Tenías que poner 20.000 dólares de inicio como para asegurar. El tema es que hay mucha gente que iba a poner la guita, que más allá de ser, en este caso, ofertantes anónimos, y estaba la FIB del otro lado del muro. Estaban, y sí, estaban así, con dolargavita, diciendo, a ver quién pone la platita. Y parece que el miedo a que venga la FIB a registrar lo que ponían el dinero, hizo que la gente no ofertara. Y fue en medio una cagada porque se llevaron cosas no tan caras, ¿eh? Yo quiero la escania, yo quiero la escania de Maradona. No tan caras, pero se han llevado remeras de Maradona a mil dólares. Digo, no, no, no me parece caro para una remera del Diego. Y si es una reciba, ¿verdad? Digo, son 120.000 dólares por ese mensaje pelotudo. Lo mismo que un pedo. Lo mismo que un pedo de esta chica vale una remera de Maradona. Ahí es donde uno se da cuenta que, posta, estamos viviendo en una era muy pelotuda. No puede valer lo mismo un pedo de una chica que una remera de Maradona. Digo de Maradona como digo de Neymar, digo de Messi, de Pelé, digo lo mismo, de Beckenbauer, hablo de glorias del fútbol mundial. Es lo mismo que vendas zapatillas de Usain Bolt. Está bien, pero no pueden valer igual que la pelotudad del mensaje. Bueno, sí, está bien. Es muy loco. Bueno, Dani. Digo, así funciona. Hubiéramos puesto, a ver, entre los tres, 300 dólares cada uno, quedamos con la camiseta del 10. Ah, me asusté, yo me sé que iba a buscar otra cosa. Para ir al pedo. No, el pedo no. Era una muy buena producción. Pero vale lo mismo, posta, poníamos 250 dólares, nos quedamos con una del 10 del Napoli. Bueno, dormís, Dani. No, hay cosas que no tienen proporción. Están las casas todavía, eh. Ah, bueno, ojo. Hay que poner 20 mil de mano. ¿Tenemos? ¿Hacemos la cena de charlatán ahí de fin de año? ¿Un bonito contribución? Claro, hacemos... En el departamento de Mar del Plata nos queda. El Scania no sé si estaba, eh. Ah, qué duro. No, pero había dos camionetas, pero, por ejemplo, había un televisor LED que, digo, estaba una guita que si uno hacía un esfuerzo, digo, nosotros nos juntamos dos, lo compramos. Porque aparte era un remate. ¿Pero qué es un televisor? Re poco romántico. Pero es el del 10, boludo. Y pero es un televisor. Está bien, pero lo vio el Diego. La camiseta decía, bueno, por lo menos es una camiseta. Un televisor que lo vio el Diego. Pero lo tenía el Dubái en la casa. Claro, pero es como comprar una licuadora. Y lo habrá toqueteado, está bien, bueno. Ah, bueno, compra el pedo, entonces. Compra el pedo en el canasto. Bueno, hagamos así. Gracias, doctor. Por Dios. Un programa con un gran nombre. Buena música.